En la vida de cada ser humano hay personas que han cambiado su vida. Cuando llegué a Mao Valverde, República Dominicana, en 1970, jamás pensé que tres maeñas iban a cambiar mi vida. Y digo tres porque no quiero confesar que fueron cuatro. Mis amigos, sin duda alguna, hay que colocar a una de ellas en el primer lugar. Y la verdad que las tres ocupan el primer lugar. Oh, Argentina Ferreira, profesora ejemplar, me enseñaste a hablar. Oh, profesora Argentina Ferreira, profesora ejemplar, me enseñaste a hablar. Fuiste la inspiración ahí en el Liceo Juan de Jesús Reyes. Oh, Liceo Juan de Jesús Reyes Valverde, Mao, República Dominicana, como te recuerdo. Recientemente supe que Juan de Jesús Reyes, el Liceo Principal de Valverde, Mao, había sido inspiración o ayuda. O que esa persona trabajó grandemente para que el Liceo Juan de Jesús Reyes fuera la escuela magna que más me enseñó. Y me refiero a Doña Alejandrina de Mañé, hermana Ina. Cuánto te recuerdo. Ahora mismo mis ojos se llenan de lágrimas. Fuiste buena, humilde. Fuiste ejemplar. Creo que ninguna persona después de mi madre me brindaron tanto amor. Hay otra maeña que cambió mi vida. Esa maeña que cambió mi vida es Doña Francesca. Doña Francesca, ¿cómo sin saberlo cambiaste mi vida? Porque fuiste la arquitecta de la gloria de mis ojos. Oh, Alba Gloria, ¿cómo te recuerdo? Tres maeñas que cambiaron mi vida porque la cuarta no debo publicarlo. Sí, Doña Argentina Ferreira, fuiste un gran ejemplo para mí. Doña Alejandrina de Mañé y Doña Ina, me ofreciste la cama de tu querido esposo, León Xiumañé, capitán en 1959 de esa fortaleza Benito Monción. Y que en una ausencia de él, hermana Ina, me dijiste, en ausencia de mi esposo, ya que él y yo estamos separados, hermano Pedro, ocupe su cama. Doña Ina, cuánto amor. Argentina Ferreira, profesora ejemplar, me enseñaste a hablar. Doña Francesca, mujer ejemplar, fuiste la arquitecta, la fabricante, de la gran inspiración de mi vida. Alba Gloria.